Sí, más que todo porque soy de acá y los chicos, los adultos de acá me están mirando mucho y no soy uno de los mejores del torneo, pero porque soy local me están mirando bastante. El Sport Social Club de Villa María recibe a los mejores tenistas juveniles del país. Es que se concreta un nuevo torneo Future. Con la derrota del villamariense Mateo Creza en la rama masculina y la victoria de Francesca Rescaldani de Leones en Mujeres, se inició el Future que organiza el Sport Social Club de esta ciudad. Con un buen marco de público y un gran nivel de jugadores, la jornada inicial tuvo el desarrollo de la Quali desde el mediodía de ayer hasta comenzar a jugar en el mediodía de hoy. Pedro Cachín, una de las máximas figuras, jugador de Belville, que entrena en Villa María, diálogo con Canal 20. No, no, trato de no presionarme con eso más que todo, pero trato de divertirme en lo mejor. Me gusta mucho Monfields, pero mi ídolo es Federer. ¿Y los argentinos? Del Potro. ¿Del Potro? Sí. ¿Cuántos días entrenás acá a la semana? De lunes a viernes, doble turno. ¿Cuántas horas más o menos? Cinco horas por día más o menos. El belvillense Pedro Cachín tiene 16 años. Se ubica en el puesto número 50 del ranking junior. Tiene un contrato con Prince y con Adidas hasta que cumple a 18 años de edad. Las condiciones del belvillense son notorias y es una de las figuras que tiene este certamen. Sí, sí, más que todo me gusta mucho que me apoyen y es necesario. ¿Estás yendo a la escuela? El agua a distancia por internet. ¿Y cómo te va? Bien, bien, ya este es mi último año. ¿Hay una apuesta todo por el tenis? Sí, sí. Vamos a ver. ¿Y cómo te estás yendo? ¿Cómo te ves vos? Bien, bien. Este año me fue muy bien. En la gira ITF que hice me fue muy bien. ¿En qué ranking estás? 50 del mundo. Y Roland Garrón me gustaría a ver si entro y Wimbledon también. Bien. ¿Te sentís más cómodo en la cancha de polvo de ladrillo? ¿Has probado ya otras superficies? Sí, sí. Me gusta más cancha rápida, pero siempre vivo en polvo de ladrillo, así que ya me acostumbré a esto. Este, hace ya una semana, más de una semana que comenzamos con una pre-Quali, con 50 inscriptos. El sábado empezó la Quali, que tuvo 64 varones y 45 mujeres. Y ayer lunes comenzó el cuadro principal, que tiene 32 varones y 32 mujeres. Y hay desde los 16 años hasta más de 30. Han venido chicos de Eslovaquia, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Canadá, de Brasil, bueno, de toda Sudamérica. Tenemos de Francia, hay un Español, hay un Belga, de muchos países. Estos son los torneos Future, que son, digamos, el nivel inicial de la ATP. Después vienen los Challengers y después viene ATP. Los jugadores que aquí tienen mejores resultados ingresan a los Challengers y desde los Challengers salen para la ATP. ¿Qué nivel estamos hablando aquí de competencia? Y aquí estamos hablando de un ranking 200 de la ATP y de la WTA de mujeres hasta un ranking 800 más o menos. En el país, este es el torneo, el único torneo que se hace mixto, porque todos los torneos se hacen varones o mujeres. O sea que de este nivel yo creo que es el mejor del país, por eso hay tanta gente, mucha gente viene y este es un torneo esperado por ser mixto.